Y ya le adelantaba un tema que preocupa muchísimo a nuestra población y es cómo se está comportando el sistema electroenergético nacional. Estoy recibiendo ya a Leticia Coutinho Cedeño, ustedes la conocen muy bien, especialista en comunicación de la empresa eléctrica de Granma. Gracias Leticia por venir hoy. Sabemos que están trabajando muchísimo para atender a la población, para restablecer, reprogramando los servicios, cómo afectará al menos. Cuéntame cómo amanece hoy el sistema electroenergético nacional y en la provincia de Granma cómo se están afectando los circuitos, los megawatts. Cuéntame. Amanece la situación mucho más compleja. La no sincronización que tan esperada era de Central Termoeléctrica a unidad 1 de Felton y la salida que nos quedaba en Antonio Maceo Rente, pues nos tiene involucrados en este minuto en 52 megawatts de afectación contra demanda, para un total de 120 en este horario, 52 megawatts de afectación contra demanda es una cifra bastante significativa. Ya las personas conocen esas cifras. A ver, en la medida que hemos ido llevando cada nota informativa, difundiendo cada información con la claridad que la vamos difundiendo, pues hemos creado un lenguaje técnico asequible a todos nuestros consumidores. Ya hemos apagado 73 circuitos de los 96 circuitos apagables que tenemos en la provincia hoy. No podemos irnos sobre una planificación, porque al no tener renta en línea, pues no tenemos cómo regular la frecuencia. Es decir, lo que está ahora mismo dispuesto para abrir 6 horas, en 4 horas se le puede devolver al servicio y abrir los dos más. Y lo que teníamos previsto para la tarde y noche, pues no se va a poder cumplir. A menos que entre alguna unidad o que sincronice la unidad 1 de Felton, no vamos a poder cumplir con la planificación. Se puede hacer un vaticinio, pero es impredecible. Es impredecible con la situación que tenemos. Lo único que sí le puedo decir es que durante el pico eléctrico vamos a tocar los 60 megawatts. Porque si ya en este horario tenemos 52, llegamos a 60 en el pico eléctrico con el incremento de la demanda. Entonces, exhorto a todos los granmenses a que tomen las medidas organizativas dentro de casa. Desde las 5 y 3 minutos de la madrugada se están afectando circuitos en Bayamo y Manzanillo. Circuito que se les devolvió el servicio aproximadamente a las 11.30, 11.20, 12 del día alguno. Estos circuitos, Leticia, que se afectaron a partir de las 5, como dice, se les devolvió el servicio en 6.30, ¿ya no se les afectará más? Sí, como no. Volvemos a las 12 horas de afectación contra demanda, que es la única posibilidad que tenemos de poder repartir equitativamente la afectación. Es muy complejo, con 96 circuitos apagables, surgiendo eventualidades de protecciones para algunos circuitos, en dependencia de cómo se comporta el grupo electrógeno, algún evento extremadamente importante, objetivo económico que precise de una protección, pues entonces nos vamos quedando con menos. En la situación volvemos a las 12 horas, ahora tenemos un impas de aproximadamente 4 horas para los circuitos que ya se les devolvió el servicio, pero van a ser afectados nuevamente. Es decir, que es un poco compleja la situación. No son buenas noticias, pero bueno, hay que saberlas afrontar y prepararnos para eso. Lo importante es que se da a conocer con toda la claridad y el detalle lo que está sucediendo y de alguna manera pues tenemos que sabernos preparar en casa y en los centros de trabajo. Sí, sobre todo con la cocción de los alimentos, que es lo que más realmente les llama a las personas. En las redes estamos compartiendo la información clara y puntual, y entonces estamos acá con ustedes y estamos por las emisoras radiales también de toda la provincia, llevando la información para aquellas personas que tienen servicio eléctrico que sean capaces de transmitírselo a sus vecinos, a sus familiares, a otras personas que no tengan servicio en el momento. También por internet sabemos que están muy activos ustedes dando a conocer todas estas afectaciones. Muchas gracias Leticia, esperamos que la próxima vez pues vengan con mejores noticias. Gracias a ti y a todos los trabajadores de la eléctrica en Granma, que sabemos que están trabajando muchísimo. Usted siga con nosotros, pero antes quiero...